Esta va a ser una enfermedad endémica ya, va a estar con nosotros, lo que tenemos que protegernos, cuidarnos, porque ya el coronavirus va a estar con nosotros. Y le digo algo, yo no he publicado en ninguna parte que haya sido contagiado con el coronavirus, y yo he estado afectado tres veces por el coronavirus. Tres veces yo he estado afectado, en todo este periodo yo he estado afectado tres veces por el coronavirus, y a nadie le he dicho, me he quedado en distanciamiento, he hecho mi té, los vapores, y han desaparecido los síntomas. Sin yo anunciarle a nadie, ni decirle al país, que estaba afectado. O sea, esta es una enfermedad ya de nosotros, que va a estar con nosotros. Aquí nadie tiene por qué armarse. Lo que hay que preparar es que no hay que hacer.